Inicia la primera semana de marzo con toda la energía y buena actitud al lado de la astróloga más famosa de México, la inigualable Moni Vidente. Como cada semana, Moni Vidente reveló el destino de los 12 signos en materia de amor, dinero y salud, además de los números de la suerte. Aries en esta semana saldrás de viaje por trabajo y entre el jueves o viernes tendrás la posibilidad de asistir a una fiesta, te servirá para socializar más. Evita preocuparte por situaciones que todavía no pasan, recuerda que los problemas se resuelven en el momento que llegan. Ya no seas tan terco con el corazón, pues si esa persona ya no te quiere lo mejor es cerrar el círculo y comenzar de nuevo en otra parte. Para quienes tienen pareja, será una semana de mucha convivencia y amor verdadero. Los solteros aprenderán que la soledad también se disfruta. Tu golpe de suerte será el 5 de marzo con los números 21, 30 y 99. Tauro esta semana será importante para ti, pues pagarás todas tus deudas y buscarás volver a las aulas para estudiar algo. Toma en cuenta que tu signo es de los más inteligentes del Zodíaco. Cuidado con las mentiras, trata de no usarlas para no comprometerte en situaciones que después se salgan de tu control, si no tienes nada que decir, es mejor no opinar, sobre todo en el trabajo. En estos días evita los celos, recuerda que tu signo piensa lo que no es, así que aprende a ser tolerante y seguro en las relaciones amorosas. Se aproxima un golpe de suerte el 6 de marzo. Con los números 21, 40 y 76, ese día haz cambios en tu vida para progresar, como pedir un aumento de sueldo o buscar un crédito. Géminis a lo largo de esta semana tendrás resentimientos hacia tus compañeros de trabajo por culpa de chismes o malos entendidos, trata de no darle importancia y saldrás exitoso. Tendrás una junta de último momento con tus jefes para cambios de proyectos o reacomodo de puestos, trata de pedir un aumento de sueldo, pues te lo darán. En el corazón te da miedo tomar la decisión de separarte o alejarte un tiempo de tu pareja, pero si ya no hay amor en tu relación, es mejor hacerse a un lado para no generar daño. Los solteros conocerán a personas muy compatibles de los signos Aries, Libra o Capricornio, date la oportunidad de enamorarte. Tendrás un golpe de suerte el 7 de marzo con los números 28, 31 y 70. Cáncer esta semana estarás expuesto a mucha presión por cuestiones de trabajo, por lo que decidirás hacer cambios necesarios para sentirte mejor o en su caso, buscarás un aumento de sueldo. Recuerda que tu signo siempre busca ser reconocido en lo que desempeña y si no entra en depresión, así que no te quedes callado y exige lo que te mereces como trabajador. Tendrás un golpe de suerte el 7 de marzo con los números 20, 34 y 51, ese día enciende una veladora blanca y pide lo que tanto necesitas para estar en paz. Ya no enfrentes tanto a tu pareja, recuerda que lo mejor es llegar a un acuerdo o en su caso, si ya no hay amor, es tiempo de separarse. Leo este próximo 5 de marzo será un día mágico para tu signo, podrás cambiar todo lo que necesitas para que puedas estar mejor. Para ese día será bueno que prendas un cirio blanco y le solicites a tu ángel de la guarda lo que requieres para estar en paz. Aquellos Leo que estén casados tendrán un embarazo en puerta, mientras que a los solteros les llegará la oportunidad de conocer amores nuevos de Aries, Sagitario o Acuario. Decide sacar de tu guarda ropa todo aquello que ya no utilizas, dónalo a alguien que lo requiera, así se multiplicará tu abundancia. Cuidado con los robos o pérdidas, ten más precaución cuando salgas a las calles. Virgo en esta semana arreglas papeles de tu casa o hablas con un abogado para un asunto personal, recuerda que estás en la época ideal para resolver cualquier problema, así que aprovecha esta buena racha. Por cuestiones de salud decides ponerte a dieta, no lo dudes, pues todo saldrá de lo mejor para que mantengas tu buen ánimo. Tu día mágico será el 7 de marzo porque vendrá una gran sorpresa que te hará sonreír y recordar las cosas buenas de la vida. Tus números de la suerte son 04, 55 y 61. Te busca un amor del signo de Aries, Cáncer o Acuario que hablará de algo sincero y formal, abre tu corazón y date la oportunidad. Libra esta semana tendrás muchos pendientes atrasados o en su caso, varias preocupaciones laborales por los nuevos cambios dentro de tu ambiente laboral. Recuerda que tu signo es muy estresado y a todo le pone demasiada atención, trata de relajarte y darle prioridad a los asuntos primordiales. Eres el mejor conversador y comunicador del Zodíaco, por eso siempre necesitas estar acompañado de amigos nuevos o aquellos que no te traicionarán. Te llega un amor verdadero del signo de Acuario, Géminis o Leo que hablará de buscar una relación seria, abre tu corazón. Tendrás un golpe de suerte el 6 de marzo, ese día se resolverá todo lo que necesitabas en el ámbito laboral. Tus números de la suerte son 01, 31 y 44. Escorpión llegó el momento de renovar por completo todos tus planes de vida, recuerda que tu signo atraviesa por un ciclo de abundancia y prosperidad, así que debes aprovecharlo al máximo. En esta semana tendrás la oportunidad de cambiar de trabajo, pues desde hace tiempo no eres feliz en donde estás. Te buscan para un trabajo en el gobierno o con abogados. Llegará un amor fugaz y muy intenso con alguien del signo Pisces o Aries. A aquellos que tengan pareja, será una semana tranquila. Tendrás un golpe de suerte el 8 de marzo, trata de ponerte algo de plata y ropa clara para que tu energía se multiplique. Tus números de la suerte son 02, 11 y 87. Sagitario Desde este lunes comienzas a organizarte y realizas todos los planes que tienes en mente, recuerda que tu signo es el más distraído en todo, así que trata de poner más atención a tus proyectos de vida. En estos días sabrás que te busca una expareja para pedirte perdón o en su caso volver a intentarlo. Recuerda que todos nos equivocamos por lo que será bueno darle una oportunidad al amor. Además de la propuesta de trabajo, tendrás varios proyectos en puerta, así que será bueno que prendas una veladora amarilla para que se abran todos los caminos. En esta semana se te informará de un embarazo por parte de un familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 23 y 77. Capricornio Capricornio En estos días tendrás la capacidad de reflexionar y entender que el orgullo a veces hace tomar malas decisiones y no aceptar las equivocaciones, es el momento ideal de que busques a esa persona para cerrar el ciclo. Esta semana tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con los estudios o comenzar una nueva carrera, no hay nada como empezar con el pie derecho. Capricornio En el amor, serás muy compatible con Piscis, Aries o Libra, deja de ser tan cerrado y abre tu corazón para que puedas ser feliz. Paras una deuda del pasado y comienzas a ahorrar. Trata de buscar ayuda profesional o a una persona que te guíe espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte el 5 de marzo con los números 03, 21 y 77, combínalos con tu fecha de nacimiento. Acuario Serán días de poner en orden tus ideas y analizar qué quieres para tu futuro, no hay nada como tener todo en orden y fijarse un objetivo. No hagas cosas buenas que parezcan malas, en especial con tu pareja, recuerda que tu signo es coqueto natural y a veces se mete en problemas sin razón. Tu mente es muy fuerte, así que siempre deberás enfocarte en los pensamientos positivos y que todo lo que deseas, se te pueda cumplir. Usa algo de plata para atraer la suerte en lo laboral. Será una semana de mucho trabajo y estar conociendo a personas muy importantes para tu progreso laboral. Tus números de la suerte son 02, 17 y 88. Trata de no caer en provocaciones de personas envidiosas que sólo quieren molestarte, usa algo de plata para protegerte de las malas energías. Pisces En esta semana tendrás mucha suerte en cuestiones de trabajo, pues recibes una propuesta importante y una firma de contrato. Recordarás mucho a un amor del pasado con quien quisieras regresar, lo mejor será cerrar ese círculo que no te lleva a ningún lado y sólo te roba energía. En tu casa sabrás de una enfermedad que requerirá que toda la familia esté unida, pero no te preocupes, al final todo saldrá bien. Tendrás mucha compatibilidad con los signos de Piscis, cáncer o escorpión en cuestiones amorosas. El 8 de marzo será tu mejor día y recibirás una sorpresa económica. Tus números mágicos son 0, 0, 18 y 23. Combínalos con tu día de nacimiento. Con información de Money Vidente y Publimetro Foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!